¡Vamos! Tener que vermelas con la resaca Entonces navegar se hace preciso En barcos que se estrellen en la nada Vivir atormentado del sentido Creo que esta sí es la parte más pesada En tiempos donde nadie escuche a nadie En tiempos donde todos contra todos En tiempos egoístas y mezquinos En tiempos donde siempre estamos solos Habrá que declararse incompetente En todas las materias del mercado Habrá que declararse un inocente Habrá que ser abyecto y desalvado Yo ya no pertenezco a ningúnismo Me considero vivo y enterrado Yo puse las sanciones en tu voz, man El tiempo a mí me puso en otro lado Tendré que hacer lo que es y no vivo Tendré que hacer el bien y hacer el daño No olvides que el perdón es lo divino Que rara a veces suele ser humano No es bueno nunca hacerse de enemigos Que no estén a la altura del conflicto Que piensan que hacen una guerra Y se hacen pis encima como chicos Que rongan por siniestros ministerios Haciendo la parodia del artista Que todo lo querido en este mundo Tan solo les de caspa y les de envidia Yo he un pido triste y encantado Los libros, las canciones y los pianos El cine, las traiciones, los enigmas Mi padre, la cerveza, las pastillas Los misterios, el whisky, malo, los óleos El amor, los escenarios El hambre, el frío, el crimen, el dinero Y mis diez días me hicieron a este hombre enreverado Si alguna vez me cruzas por la calle Regálame tu beso y no te aflita Si ves que estoy pensando en otra cosa No es nada malo, es que pasó una brisa La brisa de la muerte enamorada Que ronda como un ángel asesino Mas no te asustes, nena, siempre se me pasa Es solo la intuición de mi destino Me gusta estar al lado del camino Fumando el humo mientras todo pasa Me gusta regresarme del olvido Para acordarme sueños de mi casa Era el chico que jugaba a la pelota El cuatro, nueve, cinco, ocho, cinco Nadie nos prometió un jardín de rosas No creamos el peligro de estar vivo Tú vienes a divertir a tu familia Mientras el mundo se cae a pedazos Me gusta estar al lado del camino Me gusta sentirte a mi lado Me gusta estar al lado del camino Dormirte cada noche entre mis brazos Al lado del camino 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 Al lado del camino